Ha reunido los seis votos que requiere la ley una mujer, una mujer que ha hecho una tesis doctoral sobre la violencia familiar, el feminicidio en el Paraguay, una mujer que se ha plantado en situaciones muy difíciles y una mujer que honra a todas las demás mujeres de este país. Buen día, doctora Teresa, qué gusto escucharte, sorprendida, me imagino, las primeras veces ni aparecía el nombre de ninguna mujer. Hola, Madel, es un placer escucharte a vos y también dirigirme a tu audiencia. Realmente, gracias por las palabras introductorias, realmente es una sorpresa, una alegría inmensa, como bien decir, es una lucha para llegar a esta instancia, verás, siendo mujer cuesta mucho, pero hoy creo que el Consejo de la Magistratura, a pesar de que para los postulantes haya sido agónica, verás, esta definición, ha demostrado de que realmente presta su voto de confianza a una mujer. Tengo que referirme también a las dos postulantes que están conmigo, verás, en este concurso y que son dos colegas magistradas del más alto nivel y que también hubieran merecido estar hoy acá. Pero sí, destaco, ¿verdad?, ese trabajo, esa preocupación, como dijiste, mi tesis doctoral no solamente está plasmado en eso, sino que sabes que en Central, donde yo me encuentro prestando funciones, siempre nos abocamos, ¿verdad?, al tema de la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia familiar y sobre todo a la prevención del feminicidio de diferentes maneras. Tere, ¿cuántos años de trabajar por la justicia en la función pública? Estoy hace 35 años porque empecé desde lo más bajo, desde asistente, después fui a actuar en la parte penal, y cuento esos 35 años también, incluyendo seis años casi y medio que estuve como fiscal, me tocó parte del proceso viejo y parte del nuevo código procesal penal. Y también, después, por supuesto, desde el año 2000, como juez de primera instancia, estaba en Luque, pero tenía cuatro ciudades, tenía Mariano Rocalón, Solín, Tio y Aregua, además de Luque, donde tenía el asiento de mis funciones, y hace 12 años que estoy como camarista, y de los cuales 10 años como miembro del Consejo de Administración de Central también. Tere, te han tocado situaciones muy difíciles. Te han juzgado por ser la hija de, la esposa de, y lejos de mirar tu propia conducta, de la cual nunca nadie ha podido decir nada. Llegas con toda la capacidad, con toda la eficiencia, con el testimonio de un trabajo muy importante, y pregunto yo, esta terna va a pasar a otros lugares. ¿Qué les dirías a quienes tengan que elegir al próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia de esta terna que compartís con otros dos magistrados? Bueno, en primer lugar, quiero también decir que mis dos coternaos son personas de notoria trayectoria en el ámbito de la judicatura, en el ámbito de la magistratura concretamente, y por sobre todo decirles que tengan, pongan, depositen su voto de confianza en la mujer paraguaya, la mujer paraguaya que sabemos que en momentos históricos de nuestra patria, vamos a decir, se ha destacado no solamente por su valentía y su coraje, sino que por perseverar, por mantener unida nuestra nación. Yo creo que esos lugares que nos ven, vamos a saber honrar, y que no tienen por qué, vamos a decir, dudar de la capacidad de la mujer. Tenemos una visión diferente, tal vez tenemos a lo mejor un trato distinto al de los varones, porque tenemos una naturaleza distinta, pero eso no nos hace menos capaces y tampoco menos fiables, que es lo que finalmente quiere tanto la ciudadanía como el Senado mismo, que es depositar su voto de confianza en alguien que sabemos que nos pueda defraudar. Eso es lo que puedo decir. Así es sorprendida como me veo en esta situación y por tu pregunta. Yo te pregunto algo más. ¿Cuál es la bandera más importante que llevarías a la Corte Suprema de Justicia? Porque se ha demostrado que no basta con ser mujer, que han habido mujeres que han traicionado las luchas de este país que necesita más que nunca que su gente esté de pie contra las mafias. ¿Cuál es la bandera más importante que llevarías, doctora, a la Corte Suprema de Justicia si confían en tu trabajo, en tu capacidad y en tu eficiencia? Y yo la bandera más importante creo que en este momento es ponernos la camiseta de la República del Paraguay. Somos mujeres, madres, juristas, mujeres de derechos, patriotas, que necesitamos que este país salga adelante. Necesitamos que el Poder Judicial sea robustecido, se confíe nuevamente en el Poder Judicial, que se dé acceso a esas personas vulnerables y que en esos hechos paradigmáticos de corrupción, también la Corte Suprema de Justicia, de indicativos clares de, vamos a decir, los nuevos rumbos que desea tomar, o el nuevo rumbo que desea tomar. Totalmente. Doctora, éxitos felices de que haya paridad. Me dicen, las mujeres también nos han defraudado. Las mujeres, sí, pero vamos un poco a comparar cuántos hombres nos han defraudado frente a cuántas mujeres. Y si vamos a ser defraudados, por lo menos esta vez quiero elegir el sexo. Así que, el género. Un abuelvo siempre, siempre tan perficaz y realmente, yo creo, totalmente lo que decís es una cuestión de... En Paraguay no somos muy afectos a las estadísticas, pero realmente, con poco que nos pongamos a pensar y a hacer memoria, sabemos que es así. Y yo sé a lo que te estás refiriendo puntualmente, pero en este momento no me parece a lo mejor la ocasión para tocarlo, pero es cierto cuántos hombres también que acaban de salir de sus funciones también no han desarrollado el mejor papel o no han desilusionado a la gente.